Buenos días niños, vamos a empezar con la clase de literatura para el Salón de Omega. Acuérdate, siempre ponemos fecha, valor y semana. Estamos hoy día miércoles 22 de abril de 2020, Valor Justicia, semana 3. Acuérdate que esta clase es la continuación de la anterior, donde habíamos visto ya lo del teatro. La obra representativa es Edipo Rey. Bueno, tal vez tú ya te acuerdas sobre esta obra, o has visto tal vez la película, o bueno, tal vez alguien te contó. Entonces vamos a recordar los datos básicos. El autor es Sofres. Su tema central, la fuerza del destino. Género dramático, es decir, pues está representado ante un público. Especie de tragedia, por si tal vez no te acuerdas, pues al último el pobre Edipo sufre mucho hasta se queda ciego. Dentro de los personajes tenemos Edipo, que llega a ser el rey de Tebas. Yocasta, la madre de Edipo, y posteriormente vemos pues que se convierte en su esposa también. Polipo y Mérope, que son los padres adoptivos de Edipo, pues obviamente lo quieren mucho. Tenemos a Peronte, que es hermano de Yocasta, que va a ser paradónico, ¿no? Va a ser el tío de Edipo y a la vez se convierte luego en su puñado. Tenemos a Tiresias, que es un vidente. Y tenemos a los hijos de Edipo, que tiene con Yocasta. Y será la doble relación, ¿no? Serían sus hijos, pero también serían sus hermanos, ¿no? Ellos se llaman Etiocles, Polinice, Antígona e Ismene. A ver, entonces vamos a recordar. ¿Qué es lo que pasaba con Edipo Rey? Él tenía a su papá, su mamá, que eran reyes, Yocasta y Laio. En la antigüedad, obviamente, era muy natural que tú fueras hacia un oráculo, hacia un adivino, y que vieras sobre el futuro, ¿no? En este caso, el futuro príncipe, el futuro rey, ¿cómo sería su vida? El rey quería saber eso, ¿no? Obviamente era su hijo, su primogénito, su varón, el que vendría en camino. Pero con tan mala suerte que le dice, no, tu hijo es mejor que no nazca, porque tu hijo te va a asesinar y tu hijo se casará con su propia madre, y a la vez va a engendrar hijos. Obviamente, Laio está, su padre, ¿no? Está organizado y obviamente cree este oráculo, ¿no? Sabe que los dioses le están dando, le están diciendo la bandada, y sabe que debe impedir esto. Bueno, finalmente, Yocasta tiene el hijo, y obviamente Laio lo manda a matar. Pero con tan mala suerte que la persona, pues, que iba a asesinar el hijo, acuérdate, pues, era un bebé, era un recién nacido, era un ser inocente. Obviamente, pues, le da con mucha compasión y decide no matarlo. Y llega hacia las manos de Ólimo y Melo, que son los reyes de un lugar vecino. Pasan los años, aproximadamente 20 años, y algunas personas de este reino, al reino donde estaba el hijo, se burlaban de él porque decían que obviamente no se parecía a sus padres. Entonces, pero acuérdate, pues, que él era adoptado y nadie lo sabía. Otra vez, pues, existían algunos hombres. ¿Qué es lo que pasa? Edipo, a su vez, también va a un oráculo, a un vidente, ¿no? Y este vidente le dice a la bandada, Edipo, tú asesinarás a tu padre, te casarás con tu mamá y tendrás, a su vez, hijos con ella. Obviamente, Edipo, pues, se rodiza, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que yo vaya a hacer eso? ¿Cómo le voy a hacer daño a mis padres? A quien ellos creían que eran sus padres, que, pues, son cólico y merocuio. Obviamente, Edipo quiere huir de su destino y es así que se va de este lugar y se dirige a Temas. Lamentablemente, en el camino hay una confusión y sin saberlo, Edipo mata a su padre. Es un accidente, él no lo sabe, ni siquiera sabía quién era, si era un rey. Fue un hecho accidental, digamos. Edipo, posteriormente, llega a ser rey de Temas. Acuérdate que Yocasa, pues, es viuda. Como todo esposo, con... Bueno, su esposa, pues, engendra hijos, como hemos visto acá. Tienen cuatro hijos. Pasa el tiempo y los oráculos, los videntes, le dicen, ¿no? Que Temas va a ser castigado. O ya está siendo castigado. ¿Por qué? Porque no se ha hecho justicia con el asesino del rey Laio, el antiguo rey, ¿no? Obviamente, Edipo no desea que su gente, que los pobladores de Temas, sufran, ¿no? Y dicen, investiguen. Tienen razón los dioses. Debemos de castigar a ese asesino, ¿no? El rey Laio fue un gobernante, fue una persona, obviamente, muy importante en Temas. Debe hacerse justicia. Debe de investigar su asesino. Entonces, empiezan las investigaciones. Lamentablemente, en estas investigaciones, se llega hasta el origen del hijo. Y se trae, pues, a la persona a la que Laio había encomendado matarlo. Y es ahí donde él dice la verdad, ¿no? Que, obviamente, era un bebé inocente, ¿no? ¿Cómo iba a asesinarlo? No. Lo que él hizo fue alejarlo de Tebas. Y, pues, se llega a conocer la verdad, ¿no? Que habían ido a parar a las manos de Póligo y Merope. Se descubre la información. La verdad, Yocasta es a la vez su madre y a la vez su esposa. Sus hijos, a los que, obviamente, ellos, él quiere a sus hijos, pues, a la vez, pues, son sus hermanos, ¿no? Una relación incestosa. Obviamente, él, enfermo de todo esto, no sabe qué hacer. Y en medio de todas esas revelaciones muy trágicas, obviamente, Yocasta se suicida. Obviamente, sin saber qué hacer. Obviamente, al ver, ¿no? Que su hijo, obviamente, a quien ella quería y pensaba muerta, pues, era, al final, su esposo, ¿no? Con el que había hecho, pues, obviamente, una vida marital. Y tenía a sus hijos, ¿no? Desesperada, no sabe qué hacer. Y Yocasta, pues, se suicida. El hijo recuerda que él no es culpable de nada, ¿no? Él no sabía quién era realmente su padre. Él no sabía que Yocasta era su mamá. Él es como una víctima de todo esto, ¿no? Pero el hijo sabe que, a pesar de ser como una víctima, él tiene que pagar estas culpas. No sabe qué hacer con su vida. No sabe qué remedio o qué solución darle. Ni siquiera sabe qué hacer con sus hijos, ¿no? ¿Cómo podría ser él un padre y un hermano a la vez? Es así que, enfrentado en sus problemas, en todo lo que él sentía por dentro, agarró a los prendedores de Yocasta, ¿no? Y se los clava en los ojos, ¿no? Es así, pues, que él mismo hace que se vuelva ciego, ¿no? Y es ahí, pues, este, donde está finalizando la obra, ¿no? Lamentablemente, el hijo no puede ir a la fuerza del destino, ¿no? Y queda, pues, este, ¿no? Ciego, ¿no? Y como te podrás haber dado cuenta, pues, obviamente es una tragedia, ¿no? Pero, mira, a pesar de haber pasado tantos siglos, todavía se sigue representando a el hijo rey. Todavía se sigue estudiando, se hacen películas, ¿no? Y en psicología hay un término muy conocido que se dice, ah, tiene el complejo de tipo, que quiere decir, obviamente, pues, que tiene una relación tal vez cercana o demasiado unida, tal vez hasta patológicamente unida, pues, con quien sería su madre. Entonces, chicos, si es que algo no se acuerdan, vuelven a ver el video, ya lo saben. Si desean, a ustedes que les encanta estar en el YouTube o en Internet, pues, pueden buscar también la película de rico. Si la ven, yo creo que se va a acordar más de este argumento. Acuérdate que después de esto pegamos las hojas y vamos resolviendo lo que es el cuestionario. Si tú sabes y te acuerdas perfectamente todo, lo resuelves. Si tienes alguna duda, ya posteriormente en otro video veremos la resolución de esas preguntas. Entonces, que tengas buen día. Gracias. Hasta luego.